mucha gente me ha pedido que hable en los vídeos y la verdad es que no me atrevió a hacerlo no sé no me han nacido hacerlo pero esta vez sí lo voy a hacer y bueno aquí va el primero espero que les guste nos vemos i don't know why you pretend no i don't wanna be at your party seeing you right next to somebody why do you keep on trying to when you know what we shouldn't do even though that i want you why don't we go figure it yeah 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 i don't our own yeah i know what we said i still think we should figure it yeah i don't our own i just hope that we'll be ok okay nuestra primera parada es en bakery in sultan tienen las mejores donas de todo el planeta como dije que las donas son tan buenas aquí está la prueba que ya no queda ninguna hay cuatro y shana consiguió la última dona del restaurante en la parte de la casa en la parte de la casa y jaja hablo en la parte de la casa ch o ch o ch o ch o ch o ch Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero así como la ven parece que es un pedazo de hielo gigante Pero no Super suavecita Listo, nos vamos Si, es mi turno para conducir ¿Qué? No Ah, mentira Esto se llama Leavenworth Me gusta mi guante porque está haciendo frío Y pueden tener una vista hermosísima de lo que es Leavenworth Y es básicamente un pueblito que es todo alemán Un tema completamente alemán Hoy amanecemos aquí en Lake Chelan Y estamos a menos 9 grados Está super frío El carro Amaneció con un poquito de nieve Pero Todo bien Es la primera vez en mi vida que experimento Un grado tan bajo Menos 9 Nunca, nunca había estado tan frío Pero con la ropa correcta Todo está bien No hace tanto frío Y bueno Aquí les muestro un poquitico más De todo lo que estamos viviendo aquí en Lake Chelan Y las cosas que pueden hacer aquí Si, para navidad se siente perfecto En serio es el ambiente perfecto para navidad Así que Que sigan disfrutando ¡Gracias! 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 Esto acá es el sitio donde nos estamos quedando Una unidad pequeña Aquí está la piscina Pero está completamente cerrada Obviamente porque Nadie se va a estar metiendo en esa vaina Y aquí está el lago Esto es lo que se llama el Lake Chelan Ayer Justamente ayer Estábamos aquí Y Mientras que estábamos en la En la En el jacuzzi Llegó una chica De Rusia Y como pueden ver aquí todavía Están los pasos de alguien que caminó Y esa chica estaba caminando por acá Llegó hasta allá hasta el fondo Y saltó al agua completamente como si nada Y Luego se metió de nuevo al jacuzzi Pero El agua está súper súper fría En serio Es increíble O sea Cuando A veces cuando yo voy a Miami O cuando voy a algunos sitios que En enero Que se yo Que está como siendo medio frío Muchos de mis amigos me dicen como que no Que ahorita no me voy a bañar aquí en Miami Porque el agua está súper fría pero Marecom Como yo les digo El agua es fría fría Cuando tú te metes y duele Y aquí en serio el agua sí duele cuando te metes O sea Súper súper frío Y bueno aquí pueden ver una mejor vista Esto es Lake Shalane en el invierno Súper hermoso Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo bien? No, 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 no. Está loco. Casual. Ya después que me metí en esas aguas, miren cómo se me congeló el cabello. Lo tengo completamente congelado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.